Estamos haciendo un sistema para que rinda más la producción en alfalfa, en maíz, en todos los cultivos. Estamos tratando de utilizar menos los venenos que usan los grandes empresarios. Nosotros somos una empresa chica que estamos queriendo progresar. Nos están ayudando para que nos enseñemos a progresar más. Más que el día de mañana hacíamos las personas más productivas de aquí de Sinaloa. La primera cosecha de alfalfa que hacemos y ya como está. ¿Qué era la segunda? ¿Qué será la otra? ¿Qué será la otra? ¿Y con puro abono orgánico, mampil? Con puro abono orgánico porque ese es el original, el abono orgánico. Así es. ¿Cuánto? El gas es veneno para las tierras. Así es. Todos los fertilizantes químicos es puro veneno, ¿no? Es un veneno, perjudica. ¿Qué tal si le cae a un lago, le cae al canal agua, pues se muere todo el pescadito, se muere toda la otra raza, pues, o sea, 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 o sea. ¿Cuánto tendrá de altura más o menos un pílila? Tiene como, pues, casi, casi, yo creo, me hace un metro, ¿no? O 80 centímetros, no le vamos a poner mucho. ¿Para no exagerar va? Para no exagerar 80, pero imagínate, dos días más. Lo que va creciendo. Y tiene el retoñito todo ya verde, verdecito, de que está retoñando. Seña que va creciendo más. ¿Por qué? Porque tiene semillas. Así es. Imagínese. Igual la cosa, lo que son los abonos orgánicos, compil. Que, por favor, que eso es la naturaleza, oiga, todo va a ser mejor con la naturaleza. Así es. ¿Recuerdas que en aquellos años todo el tiempo ha existido toda esta clase de cosas y no había ningún pinche fertilizante y no había nada? Así es. ¿Y qué? Dicen que duraba más la gente. ¿Cuánto duraba la gente? Cien y tantos años. Ahora, de 60 nos moremos. No llegamos ni en cuenta. Así es. Ya veo, tengo 60 y ya apenas ando caminando aquí. No, es que cierre, oiga. Y todas estas cosas, por la ciencia sí es muy buena, pero de plano a veces perjudica las cosas. Así es. Porque imagínense, 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 imagínense un pollo engordo, oiga, un pollo engorda que es lo mismo. A los dos meses ya, ya es un pollo. ¿Eh? Así es. Imagínense, lo hacen. ¿Que engorde muy rápido? Que engorde muy rápido, pero pues ya ves, es mejor, no vamos a decir que nos comimos un pollo de casa. Porque dice, ya ves toda la gente, un pollo de casa, que no coma, que no coma alimento, dicen que es más sabroso, está más sabroso, hasta mira, más mantecoso. Imagínense la alforza también para los animales, más natural, más nutritiva. Más natural, nutritiva. Y hasta para uno, dicen que hay, ¿ven de licuado y alfalvo? Así es. No, el agua del alforza es muy buena. Y yo dije que no me ha tocado tomarme, y tengo la duda, ¿cuál te vas a tomar un pinche de alfalvo? Porque lo oigo mucho que, ay, que burlo, este, un licuado de alfalvo, dice. Muy nice. Muy bien, es que, ay, yo, voy, tomo alfalvo, como. Le digo, ni que fuera el borrejo. Ni que fuera chivo, yo. 28. ¿Cuánto pesa? 40.4. ¿Cuánto? 40.4. 40.4. Ah, pues ahí quedó. Las otras nunca llegaron a 30, sí. No. Es que también el chorizo está más grueso, pues, como por ejemplo, es lo que se dice. El chorizo está delgado, le va metiendo menos paquetes. Aquí le va metiendo un chingo paquetes, mira, y está, ¿esa cuánto? Esa, 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 la última. ¿Cuánto va a pesar esa, Freddy? Está bien compacta, si le pegas una patada y cómo se mueve, mira. Como si fuera un bloque. ¿Ya está enseñando? 43.7. 43.7. Gracias por ver el video.